¿Quieres ser internacionales? Fausto Montalva, ladrón internacional. El potín se reparte por partes iguales siempre. ¿Qué quieres, Montalva? ¿Ahí quieres ser el único que va a perder acá? ¿Querían arrogarme que querían salir de las cruces? ¿Que querían ser internacionales, no? ¿Quién sos? Su única opción. Muy pronto, Los Internacionales, por Telefe. Al día siguiente del treno, la serie completa en Flow.